¡Bienvenido al Perú! ¿Cómo estás? ¡11 años fuera del Perú! Sí, tantos años, imagínate. Por fin, por fin desde Italia, mondonguito desde Italia. Sí, sí, contento, feliz, ¿no?, de retornar al Perú. Esta es la carita que extrañamos, mondonguito. Esta carita peruana la extrañábamos tanto. Esta noche, en el sexto día, no se pierda el divertido encuentro de mondonguito con sus grandes amigos del humor. Tienes que dar la vuelta, tienes que dar la vuelta, el encuentro de los amigos. Hace tantas arrugas que no te veía. Mira, ¿quién te he traído desde Italia? Mi cholo lindo. Me ha crecido mal la nariz. Y el doloroso adiós a su hermano del alma, el gran Tripita. Nadie te olvida, eres lo máximo, lo máximo, Tripita. Y empezó la fiesta de este sábado. Gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a esta alternativa diferente de cada sábado. Mi nombre es Olenka Zimmerman y hoy, 27 de junio, estamos como siempre en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros. Pero qué imágenes tan emotivas, más bonitas, las que acabamos de ver, ¿no? El regreso del divertido y queridísimo mondonguito a su patria luego de 11 años sin martín. Un reportaje exclusivo que usted solo verá aquí en el sexto día. Pero eso se lo dejo para más adelante. Porque empezamos con una nota caliente y divertida. Desde el corazón de Tarapoto, toda la alegría y color de la celebración del día, por el día de San Juan, al ritmo contagioso del grupo musical número uno del momento. El logo y la sociedad privada. Total alegría, belleza y encanto de la gente de la selva que tanto queremos. En el siguiente reportaje de Stephanie Bravo y Daniel Guaro. No te muevas que al sexto día empezó... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a seguir a la fiesta de San Juan en Tarapoto! ¡Sí, Paco! ¡Contentá los fiches a la sociedad privada que levanten su mano! ¡Vamos a seguir a la fiesta de San Juan en Tarapoto! ¡Cántale, cántale! ¡Cántale tú! ¡No te vas a convertir! ¡Cállate! ¡Déjame mi corazón! ¿Cuánta ya te has tomado? ¡Que te voy a abrir colorada! ¡Cállate! ¡A la fiesta de San Juan! ¡Con la sociedad! ¡Al sexto día ha llegado a la fiesta de San Juan! ¡Y esta banda! ¡Un lobo, un lobo, un lobo! ¿Cómo hace el lobo? ¡En la selva! ¡24 de junio es la fiesta de San Juan! ¡Locación de la público levanta la mano! ¡Locación de la televisión! ¡Al sexto día! ¡Al sexto día! ¡Al sexto día! ¡Al sexto día! ¡Listo! ¡Abajo! 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 ¡Viva con nosotros! La fiesta más adrenalínica de la selva peruana, junto al que siempre pone a gozar y desahoga las penas hasta las últimas consecuencias, el lobo y la sociedad privada. Porque llegas así con el sincero amor. ¡Abajo tu cervecita! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ven a ver la barrita de la zumbida! ¡Yo soy panzona! ¡Aquí hay! ¡Esta es la tradición de la selva! ¡La selva! ¿De dónde me sacó San Juan, Edu? De acá, de mi bolsito. ¡Que viva San Juan! ¡Que viva San Juan! ¡Que viva San Juan! ¡Que viva San Juan! Viajamos hasta la ciudad de Las Palmeras para celebrar al riquísimo ritmo de la hermosa gente tarapotina, el tradicional San Juan. La fiesta celebrada con mucho fervor y alegría cada 24 de junio en toda nuestra Amazonía, donde antes de mover el cuerpo hasta agotarlo, los selváticos le rinden honor al juane con una gran reunión familiar al estilo de sus antepasados. La fiesta de San Juan Tarapoto comienza aquí en el río Cumbasa, porque antes del tono tiene que haber su respectivo chapuzón, como acá lo pueden apreciar. ¿Te vas a meter al río o no? Sí, vamos a bañar en el río. Vamos pues, entonces. ¡Andale! ¡Ah, ahora sí! ¡Qué moderna tu ropa de baño! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, se baña chica! ¡No, no, no, no! A ver, ¿cómo se baña una charapa? A ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Empezar la fiesta de San Juan en el río para bañarse con agua helada es una tradición considerada como un baño bendito, ya que se cree que por esas fechas San Juan llegó a bendecir a la gente a estas aguas. Después del chapuzón viene el almuercito. Por acá ya todos están con sus Juanes abiertos. ¿Cómo abrir un Juan en cinco segundos? A ver. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Ahí está! Con razón, tienes esa pancita. Vamos a probar la sazón del señor Teddy. ¡Qué huevito! ¡Ahí va! ¡Para toste! Hemos salido corriendo de los ríos porque ha empezado a llover aquí en Tarrapoto y queremos calentar el cuerpito. Así que buscando el lugar nos hemos encontrado en el carro del Lobo y la sociedad privada. Pese a que haya llovido aquí, hay centenares de personas viendo ahorita a sonido 2000 y pronto también llega el Lobo y la sociedad privada. Tenemos el programa Sexto Día de Panamericana Televisión. ¡Sexto Día de Panamericana Televisión! ¡No la mano arriba! ¡No la mano arriba! Tarrapoto celebró en distintos puntos su fiesta de San Juan, pero en Chapaja se juntaron dos grandes, empezando con el exitoso sonido 2000, que llenó así el local con su algarabía amazónica. ¿Cómo se mueve acá en la selva? ¡Esto! Estamos ya con el Lobo que acaba de llegar. ¿Hasta qué hora te quedas hoy día? Bueno, hoy día me quedo hasta las últimas consecuencias aquí en Tarrapoto, celebrando la fiesta de San Juan 2015 con el Lobo y la sociedad privada. Llegado recién de Iquitos, en plena tarde se presentó el fenómeno musical que no podía faltar en este San Juan, el Lobo y la sociedad privada. ¡No me vas que me enamoré! ¡No quiero un cansa de impudor! ¡No quiero más de esos amores! ¡No me inspiran de duda! ¡No me vas que me enamoré! ¡No me vas que nadie no está perdiendo el alma! ¡Sólo vete ya! ¡Sólo vete ya! ¡Que viva la sociedad privada, los Lobitos! ¡Y de Trujillo a toda la gente de acá le estamos aplaudiendo y bailando en ese día de San Juan! ¡No me vas que me enamoré! ¡No me vas que me enamoré! ¡No me vas que me enamoré! Bueno, y en medio de toda esta huerga, hemos capturado ayer a Loro Pesa. ¡Igualito! Igualito, por peinado, por peinado. Más de 2.000 personas de todas las edades al ritmo del lobo. Con cerveza en mano, iban descubriendo nuevos meñados movimientos en sus cuerpos. Más de 2.000 personas de todas las edades al ritmo del lobo. ¡Qué lindo tú, 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 sabrosa tú, tú, qué lindo tú, tú, me arrebato por tu cu, 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 cu. Y así, desde las 10 de la mañana, gozando la fiesta de San Juan, por la noche, no podía faltar nuevamente un rico juane para la bajada. Tantas horas ya acá, da hambre, el juane es rápido de comer, mira, así nomás en la mano. ¿Qué fresa te ha tocado? Vierna, viernes de un gallo de 5 kilos. La chela no tiene cuándo acabarse aquí, mira, mira ahí a la botella vacía, todo lo que se han tomado ya. La gente ya está, pero con la sangre caliente al punto. Nadie quería parar esta fiesta y cada vez encontrábamos a uno más fanático que otro del lobo de la celda. Aquí hay otra fanática del lobo, mira. ¿Qué hora estás acá? Desde las 10 de la mañana. Tú estás acá por él, por él, por el lobo, por el lobo. ¿En Tarapoto? ¿En Tarapoto? Perú. ¿En qué planeta estamos? Estamos en 24 de mayo. Eso ya está llegando a su fin, pero la gente sigue así, adrenalínica, que no saben qué hacer con el cuerpo. Así que después del lobo, vamos a ver a dónde nos vamos. Así de cálida es la fiesta de San Juan en nuestra selva, siempre con los mejores grupos tropicales, cada año con más algarabía. Una celebración que por ningún motivo querrá perderse el próximo 24 de junio. ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Al sexto día lo máximo! ¡Muchas gracias! ¡Llevo en mi pecho! ¡Vamos! ¡Me interesa! ¡Caramba, al sexto día lo máximo! Dice, pero claro, a nosotros nos encanta ir por la selva. Estefania estuvo en Tarapoto y yo la semana pasada estuve por Chachapoyas allá en el Amazonas vacilando, rico también, visitando una vez más las cataratas del Cocta, del Bebamba y ese museo maravilloso que tiene el museo de Malky, entre otras cosas. Tengo que mandarle saludos a mis amigos de allá, a Silvia y a Elvia Dávila, a Héctor, a Silver, a Silver. Un beso también para los amigos de Bagua Grande, qué lindo. Y a Maribel Guamán, tan linda ella como siempre. Así es, vacilando en la fiesta de San Juan al ritmo del lobo. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, Caperucita Roja. Nos vamos a la pausa, pero antes, esto es lo que tenemos para hoy. ¡Venido al Perú! ¡Oh, 11 años fuera del Perú! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Se extraña el Perú, eh! ¡Se extraña, se extraña tanto! Esta noche, en el sexto día, no se pierda el divertido encuentro de Mondonguito con sus grandes amigos del humor. Es un pata muy noble, no sé si es noble o cojudo, pero... Y el doloroso adiós a su hermano del alma, el gran Tripita. Para muchos peruanos, cuando se trata de enfrentarnos a Chile, ya sea dentro o fuera de las canchas del fútbol, la guerra está declarada. En la parte social son un poco ignorantes. ¡Ay, ya! ¿Por qué tú crees que hay odio hacia Chile? Bueno, ese de siempre, como tú lo dices, es una rivalidad histórica. Si te amamos el idioma peruanito, pepe con sus amigos, podrás entender un poco de lo que te hablamos. Este es Nacho Borat, vuelco a Chile, Perú. ¡Ay, se me ha pasado! ¡Uy, se cayó! ¡Uy, se cayó! ¡Dios mío! ¡No lo muevas, no lo muevas! Tranquilo, no, no, tranquilo, tranquilo. Te cayó el látigo en la cara. Con ustedes, la carrera de la muerte no apta para cardíacos. ¡Uy, se cayó! ¡Uy, se cayó! ¡Uy, se cayó! ¡Uy, se cayó! Esta noche, en el sexto día, desde Huachupampa, Huarochirí, la carrera de caballos más extrema del mundo, la champería. Imagínese pasar a vivir de un solo cuarto a una casa temperada con todos sus ambientes, gracias a un interesante proyecto en la Sierra Sur del país. De aquí, esta es mi ducha solar. Ya, está caliente. Ahora tengo el ducto que sale, el que jala el humo. ¿Y esto qué es el horno? Este es el horno para hacer un asadito, cualquier cosa que sea. Refri. No entra energía eléctrica. Por eso es un... Ecológicamente, acá tenemos una agüita. ¿El agüita para qué? Es la humedad. Esta noche, en el sexto día, presentaremos una historia espeluznante. Veía por acá, su cara estaba encima mía, ¿no? Como que trepaban por mí. Yo sentía como que el rostro iba por aquí. Mira, enamoradísimo el incubo de ti. Está enamoradísimo. Enamoradísimo, mira. Dios mío, ¿escuchaste? Es como si se hubiera echado en la cama. Como que se apoya ahí, pues, en su espacio. No, no. Tú estás de invitar en su espacio. Es como si hubiera echado en la cama.